Este autobús ha parado esta semana en la Comunidad Valenciana. Aquí las enfermeras realizan talleres y prevención a mayores y pequeños. Soy enfermera, nos movemos por tu salud. Es el lema de la campaña que recorre hasta 55 ciudades españolas y que tiene como objetivo dar a conocer la labor de enfermeras y enfermeros en la sociedad, pero también de promover el cuidado de la salud entre la población en general. Contarle a los ciudadanos lo que es una enfermera, los espacios que pueden ocupar, que a lo mejor no están ocupados. Es enseñarle también a las autoridades que la profesión enfermera es súper válida para todos los aspectos de la sanidad y aparte que con la gestión se racionalizaría con nosotros. ¿Pero qué se puede encontrar en el autobús? Los talleres son de reanimación cardiopulmonar, primeros auxilios, obstrucción de vía aérea, educación para la salud, hábitos saludables, toma de tensión y de glucemia. ¿Y qué han aprendido mayores y pequeños en estos talleres? Que cuando te quemas no hay que poner crema de dientes y que aunque te pongas crema solar te va a quemar igual. Mi madre me dijo que me pusiera así, pero no. Ahora han dicho que no se hay que poner así, se hay que tapar una nariz y estarse así en 15 minutos. A mí me ha venido muy bien, estoy muy contenta porque no sabía ni que el azúcar como la tenía, la tengo bien. Y la tensión también que hace un montón de tiempo que no me la he mirado. Acciones como esta nos ayudan a descubrir las diferentes facetas de la enfermera y nos aproximan a ellas. Tanto el colegio como sindicatos corporativistas como es el SACHE lo que tienen que hacer es promocionar eso. La gente tiene que cambiar esa imagen de la enfermera ayudante y entender que cuando se habla de promoción, de prevención, de la salud, tiene que contar con la enfermera. Que nos concienciemos todos de la importancia que tiene la enfermera dentro de los programas de salud en toda España. Yo espero que se reconozca la labor también que hacen los enfermeros y enfermeras, que son un poco los centrocampistas de los equipos de fútbol. Ni paran penaltis ni meten goles y hacen una labor muy importante pero no se les ve. La campaña está teniendo muy buena acogida entre la población de las diferentes ciudades por las que ha ido pasando.